Música Venga, espérate que no tenga ayuda. Ayúdenle a la clave del asesor, venga. Venga, de viaje. ¿Cuántos minutos tiene? Llega, que no lo rompa. ¿Ves? 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 Cuando se quedó acá, la abuela, mi abuelo. Dice desde las 5, ahí lleva aquí un bocadillo. Dice desde las 5, está diciéndome que la llevia acá la prima de ahora. Y son las 6. Y la aguanta una hora. ¿A qué hora venimos a por ella? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué hora ves? No, no hay una prueba de todo. Quiero que tiene que hacer que el vacío. Eso es señor, no meDrive. Es dirí como Erisa. No, llame el vacío. Trauma la vida. Trauma.